Bueno, pues aquí estamos, en este día maravilloso con los amigos de Mustache y Sampfer Bike, probando estas bicis eléctricas maravillosas y difundiendo un poquito las bondades que tienen las bicis por este lugar increíble que es Madrid-Río, con todos los amigos que han venido a pasar un día fantástico. Me resultaba muy estable, tenía la sensación de ir montada como en un caballo noble. No notas tirones, es muy suave, muy fino. La verdad es que estupendamente. Me parece una bicicleta. Es una pasada el tándem. Con una batería, con un motor muy sencillo, pues tienes una autonomía enorme. Son bastante cómodas, tienen mucha autonomía.